El Corazón Valiente de Escocia Mientras la noche más larga de la Edad Media cubría Europa y la oscuridad envolvía a las personas, la lámpara de la verdad brillaba aún con poder en Escocia e Irlanda. Estos dos países, en los límites del mundo conocido, se mantuvieron como una muralla contra la amenaza del avance de la tiranía religiosa. En particular Escocia, como los valdenses del norte de Italia, ofreció un refugio en sus montañas agrestes. Yona es una isla solitaria que ha llegado a ser famosa en la historia cristiana. Fue el centro de la iglesia celta a lo largo de muchos siglos, preservando la verdadera fe bíblica, enseñando, educando y enviando misioneros a otras tierras. La historia de Yona comienza con un hombre llamado Columba, quien de hecho nació en Irlanda y era descendiente de una familia de la realeza. Vivió en Irlanda y trabajó allí hasta la edad de 32 años. Se dice que desde la edad de 25 años hasta los 32, había levantado más de 300 iglesias. Había un espíritu misionero que ardía profundamente en su interior. Zarpa de Derry en el año 563 con 200 colaboradores hacia Escocia. Desembarcaron aquí, en Illona, cerca de la costa de la isla Mull, en esta bahía, que hoy lleva su nombre, Bahía de Columba. A pesar de ser una iglesia agreste y azotada por el viento, edificaron casas, cultivaron y fundaron una iglesia cristiana que más tarde alcanzaría la más alta reputación por su empeño en el estudio de la Biblia y la ciencia. Los alumnos gozaban de una buena formación integral. Además de las clases, empleaban su tiempo en trabajo físico, en jardinería, cocina, en labores de granja, en oración y cánticos. Los alumnos frecuentemente debían pasar 18 años de estudio antes de ser ordenados como ministros del Evangelio. No era un monasterio y ellos no eran monjes. Era un gran instituto de preparación de misioneros. La Biblia era esencial para Columba y para la escuela aquí, en Illona. Columba edificó una iglesia basándose en la Biblia y solo en la Biblia. Se le atribuyen 300 copias del Nuevo Testamento de su propio puño y letra. Imaginaos cuántas copias más produjeron sus alumnos y compañeros de la universidad con el paso de los años, durante el tiempo que la escuela permaneció aquí. Ellos siguieron los mandamientos de la Biblia, incluyendo el cuarto mandamiento. De hecho, la iglesia aquí en Illona guardó el sábado como día santo por muchos siglos. En muchos sentidos, los creyentes preservaron aquí una fe que habían heredado de los primeros creyentes. No se consideraban reformadores o separados de Roma. Porque la fe que guardaban era anterior a todo eso. Columba trabajó aquí por 34 años y pasó al descanso el 9 de junio, un sábado. Por muchos siglos, Illona fue el centro de la iglesia celta, enviando misioneros desde las costas escocesas al continente. Los seguidores de Columba se mantuvieron en la isla por espacio de 641 años, hasta que fueron echados por los monjes benedictinos. Illona se mantiene como un ejemplo para nosotros hasta hoy y nos ofrece lecciones en relación a la obra misionera que tuvo lugar aquí. Muchos vienen aquí en busca de paz, reflexión y contemplación. Un lugar donde uno puede sentirse más cerca de Dios. No podemos negar la obra que aquí se realizó. Quizá Dios te esté llamando para que vayas y seas formado, al igual que los misioneros que venían aquí, para prepararse y salir al servicio. Puede ser que Dios te llame a prepararte para realizar servicio visionero. Tal vez te esté llamando a ser parte de un ministerio a tiempo completo. Puede ser que te esté llamando a cambiar radicalmente el curso de tu vida. Y si Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Sigue el llamado de Dios. Sigue el llamado de Dios. Sigue el llamado de Dios.